Éramos 83 mil y nos pagaron 60 mil pesos a cada uno. Testigo de la campaña de Petro denunció irregularidades. El testigo electoral Cristian Uzcategui señaló que al interior de la campaña presidencial de Petro tenían claro cómo se podía hacer fraude a la hora de acudir a las urnas a votar. Mientras el Consejo Nacional Electoral CNE tiene la lupa puesta sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro con posibles gastos y aportes que no habrían sido reportados, un testigo electoral del Pacto Histórico Colectividad de Petro denunció presuntas irregularidades. Se trata del docente Cristian Uzcategui de Boyacá, quien hizo parte del equipo de más de 80 mil testigos electorales de la campaña de Petro presidente, cuyos pagos no habrían sido debidamente reportados ante la autoridad electoral. Uzcategui detalló en el programa los informantes de Caracol que a cada testigo de la campaña de Petro le pagaron 60 mil pesos, por lo que llama la atención que estos registros no aparezcan registrados en los libros de contabilidad de la campaña. Éramos una estructura de 83 mil testigos electorales. El apoyo logístico para nosotros los testigos era el transporte y la alimentación el día de elecciones y un pago de reconocimiento a ese proceso, que en Boyacá era de 60 mil pesos a cada testigo, detalló el docente. Uzcategui además destacó que se sorprendió al hacer cuentas sobre cuánto dinero pudo haber costado el pago de estos miles de testigos electorales y detalló que a los mismos se les puede hacer seguimiento porque los pagos se hicieron por medio de giros y no en efectivo. Tras hacer matemáticas de servilleta, eso era una cifra muy grande. Nos pagaban a través de su red y efectivo. No llegaba el reporte del giro a través de nuestros correos electrónicos. Eso tiene toda la trazabilidad. Nadie andaba con una bolsa repartiendo el dinero, apuntó. Al ser consultado en el mencionado programa sobre su decisión de hablar sobre la cuestionada campaña de Petro, el docente expuso que no quiere que digan que los testigos electorales fueron copartícipes de un proceso que tuvo estas irregularidades. El docente Boyacá también se refirió al papel del polémico estratega catalán Javier Veldrer, quien fue uno de los que coordinó el trabajo de los miles de testigos electorales de la campaña de Petro y quien además es investigado por corrupción en España. La instrucción de Veldrer era tener los ojos encima de todo el proceso electoral, que se cuidara voto por voto. Me sorprendía la autoridad que tenía en el tema. Conocía todo el proceso. Conocía cuáles eran los formatos, en qué momento llenaban, para dónde iba. Es decir, tenía un conocimiento muy amplio de cómo vigilar el proceso electoral, dijo Ushkategui. Además, el testigo electoral de la campaña de Petro expuso que le llamó la atención que Veldrer conociera en detalle el proceso electoral colombiano. Aunque es originario de España. Era evidente que tenía asesoría de personas que conocían el proceso electoral, agregó. También llamó la atención que Ushkategui planteó que al interior de la campaña presidencial de Petro, los asesores tenían claro cómo se podía hacer fraude a la hora de acudir a las urnas a ejercer el derecho al voto. Tenía personas expertas de otras campañas y habían trabajado en su momento en otras campañas que sabían cómo se podía hacer fraude al entregar el tarjetón al ciudadano o al ir llenando el formulario E14. Entonces ya nos decían, mira, nos pueden hacer fraude con el tarjetón. De esta manera entonces Pilas apuntó el docente. Por estas cuentas de pagos a los testigos electorales que están embolatadas, el CNE le está pidiendo explicaciones al gerente de la campaña de Petro, Ricardo Roa, quien ha defendido que no hubo irregularidades pese a las diferentes denuncias. Además, el polémico estratega español Vendrell ahora trabaja para la presidencia y el jefe de estado le otorgó una nacionalidad express. Vendrell aseguró en su momento que la campaña de Petro le pagó por su cesaría, pero estos pagos tampoco estarían debidamente reportados.